La primera palabra que estudiaremos esta semana será comedida, que significa moderada, prudente, mesurada. ¿Qué significa esto? Es comedida a la hora de comer, es decir, no come en exceso. Es comedida con su vocabulario. En ningún caso habla con palabras sueces y vulgares, se controla. Incoherente. Sería aquello que es irracional, absurdo, ilógico, contradictorio, incongruente. Fijaos aquí, esta flecha, por un lado te manda hacia la izquierda y por otro lado te manda hacia la derecha. Esto es incoherente. El razonamiento que expones es incoherente. El ejercicio que me has presentado es incoherente, no tiene ni la más mínima lógica. Es completamente irracional. Abstracto. Se refiere a algo que es indeterminado, impreciso, indefinido, no concreto. Esta pintura es abstracta, no es concreta, no tiene ninguna figura definida. El razonamiento que estás desarrollando es abstracto, no tiene nada que ver con lo concreto. Renuncia. Puede ser tanto abandono, deserción o dimisión. Renunció a su cargo. Renunció a participar en la Copa del Mundo de Fútbol. Absolver. Es exculpar, perdonar o indultar. Por ejemplo, un juez puede decir, usted queda absuelto de sus cargos, ha demostrado ser inocente. Censurar. Tiene el sentido de criticar, juzgar, corregir. En el primer caso podría ser censurar un texto. Supongamos que alguien escribe un texto y le tachan unas palabras, están censurando estas palabras. O, últimamente es bastante común el voto de censura a un presidente. Perdió la moción de censura, es decir, fue criticado, fue reprobado y se le echó de presidente. Censurar. También podría ser criticar. Le censuraron su comportamiento. Su comportamiento era patético. Y entonces se lo criticaron claramente. Desidia. Cuidado que esta es una palabra un poco difícil. Significa dejadez, abandono, desgana, holgazanería, vagancia, apatía. Esta figura muestra gran desidia en todos sus trabajos. No los hace con ganas. Apatía. Es prácticamente un sinónimo de la palabra que estábamos diciendo antes. Siempre está apático. No tiene ganas de hacer nada. Esta figura demuestra también una gran apatía. Parece que se mueve siempre con desgana. Está siempre vagando. Es un vago. Rancio. Cuidado que esto puede tener varias acepciones. La definición es pasado, añejo, antiguo, tradicional. Puede ser que con el tiempo adquiera sabor y olor. Puede ser que mejore o que se estropee. Este pan es tan rancio. Un vino rancio sería un vino añejo, añejo, es decir, que tiene muchos años, que está pasado. Puede ser un vino rancio, pero que tenga un sabor exquisito. O puede ser un vino rancio que ya esté estropeado. Queso rancio también, queso añejo, queso pasado, queso que tiene años. Y otra vez vamos a lo mismo. Con los años se puede adquirir un sabor excelente y un gusto exquisito o a lo mejor acaba estropeándose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!